El día llegó, se ha acabado 2022 mirando hacia atrás Podemos ver todo lo que pasó, las palmas sufrió Pero al fin el volcán se apagó, el COVID se fue, ya ni nos acordamos de él Will Smith sacó la mano a pasear, siempre esos Oscars, Chris Rock recordará Argentina fue campeón mundial Y en España ganamos un streamer Hello Mask, Twitter compró Y en Eurovisión, con Slomo y Channel fuimos terceros Este año con las campanadas llegó a su final 2023 Muchas cosas nuevas nos traerán Sueños que cumplir o momentos para celebrar y en regalo hit Queremos estar junto a ti La guerra no tuvo ni que empezar Y el mundo mostró su solidaridad Se habló mucho de salud mental Y el número uno consigue al carácter Sobre la luz y la gasolina Y ahora llegar a fin de mes nos cuesta La reina Isabel se fue y ahora Carlos Le toca ponerse al mando A la luna irán Dos de león Y aunque nos avisó El cambio climático ya es un hecho Este año con las campanadas llegó a su final 2023 Muchas cosas nuevas nos traerán Sueños que cumplir o momentos para celebrar y en regalo hit Queremos estar junto a ti ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.